Salmo 85 Súplica por la misericordia de Dios sobre Israel Señor, has sido bueno con tu tierra, has cambiado la suerte de Jacob Has perdonado la culpa de tu pueblo, has cubierto todos sus pecados Has reprimido tu enojo, has desistido del ardor de tu ira Vuelvete a nosotros, Dios salvador nuestro, calma tu enojo con nosotros ¿Vas a estar siempre airado con nosotros o prolongarás tu enojo por generaciones? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo te festeje? Demuéstranos Señor tu amor y danos tu salvación Voy a escuchar lo que dice Dios El Señor ha prometido bienestar a su pueblo y a sus amigos que confían nuevamente en Él La salvación ya está cerca de sus fieles y su gloria habitará en nuestra tierra El amor y la verdad se dan cita La justicia y la paz se besan La verdad brota de la tierra La justicia se asoma desde el cielo Con una orden el Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra nos dará su cosecha La justicia caminará delante de Él La paz seguirá sus pasos Manifestó sus caminos Y sus maravillas a su pueblo Dios nos perdona La paz seguirá sus pasos